Muchísimas gracias a los comerciantes, a los líderes, a los empresarios, a las personas que han venido dando la lucha por nuestros comercios durante tres generaciones aquí en el comercio de San Victorino, que hoy estamos todos aquí sentados, unidos, generando una campaña para que nuestros compradores y nuestros clientes conozcan que San Victorino, hoy más que nunca, está unido y estamos desarrollando estrategias muy cercas, de acuerdo a la línea del gobierno nacional, para prevenir el contagio del coronavirus COVID-19 en nuestro centro comercial mayorista a cielos abiertos más grande de Latinoamérica, San Victorino. Muchas gracias, doctor Jansen Estupiñán, por la presencia, importante líder y gerente del centro comercial Gran San, aliado de este comercio de San Victorino, a nuestra aliada de la Cámara Colombiana de la Confección, doña Nubia González, a la doctora Noemí Epidemióloga, que nos acompaña el día de hoy, ha venido desarrollando unas estrategias de capacitación en nuestro comercio para contar la realidad del coronavirus y su posible prevención en espacios masivos como este. De igual forma, al doctor Albeiro Comacho, presidente de la Federación de San Andresitos, y al subsecretario y al secretario de la Secretaría de Salud, que nos acompañan el día de hoy, dando fe que los Comercios Unidos estamos siguiendo al pie de la letra todas las indicaciones para ofrecerle a nuestros compradores un comercio seguro. Bueno, muy buenos días a todos. De verdad que hay responsabilidad social, empresarial por parte de todos los comercios populares y los sanandrecitos del país. La campaña es grande, no es generar pánico, pero sí estamos haciendo las recomendaciones al pie de la letra, como se está dando, para que nuestros empresarios y comerciantes la sigan, pero en especial nuestros compradores tendrán toda la certeza de que podrán venir a sitios que estamos totalmente limpios, llamémoslo de esa forma, y que podemos presentar todas las formalidades y la seguridad para que no vaya a haber ningún tipo de contagio en el tema. Hoy quiero aprovechar la Secretaría de Salud que está acá, solicitándoles muy encarecidamente que las líneas telefónicas que han dado aquí en el tema de Bogotá deben de funcionar las 24 horas. A hoy no están funcionando. Llama uno al 123 y tampoco saben específicamente qué debe de hacer una persona que tenga los posibles síntomas como se dan. Si no hemos comenzado el tema de, y Dios quiera no se dé, desde hoy deben de estar estas líneas funcionando las 24 horas. Nuevamente decimos, los comercios populares y salandrecitos de todo Colombia, estamos utilizando todo lo que es, tenemos lavamanos en áreas comunes, con jabón líquido y toallas, para que la gente pueda, cualquier visitante, cualquier empresario, pueda tener sus manos limpias. En las entradas de los centros comerciales habrá gel antibacterial, en los madrugones habrá gel antibacterial para que las personas lo puedan utilizar cuantas veces deseen hacerlo, pero la campaña es cero coronavirus en los comercios populares. Muchas gracias. Soy Nubia González, Cámara Colombiana de la Confección y Afines. Bueno, de antemano pues agradecer a la mesa que nos acompaña en la mañana de hoy, a Jansen, Angélica, Albeiro y a la doctora Noemí, y pues por supuesto a todos ustedes. Este es un tema que pues digamos que nos tiene inquietos desde lo económico, sin embargo la Cámara Colombiana insta a los ciudadanos de la capital del país a ser muy, digamos, respetuosos de todas las normas y de esa fase de contención que pues ayer declaró el Gobierno Nacional. Sin embargo, y teniendo en cuenta que estos comercios que son tan importantes para el tejido empresarial y más allá de eso, para el comercio y la dinamizar, digamos, la economía local, pues digamos que sentimos y sabemos que se están tomando todas las medidas de precaución necesarias. La invitación desde la Cámara Colombiana, desde la Confección y Afines, que es el gremio, que acoge desde, digamos, desde el algodón hasta estos procesos de comercialización que es donde nos encontramos en la mañana de hoy, pues digamos que estamos invitando a que el mensaje es que debemos continuar. Debemos continuar, debemos continuar nuestros procesos de producción y por ende, pues todo esto termina en esta fase tan importante de comercialización del producto terminado. Las recomendaciones, digamos, para los empresarios que pues tienen sus puntos de venta aquí, pero que también fabrican, es acatar todas las medidas de seguridad, empezando por el lavado de manos de manera juiciosa cada tres horas y si hay que hacer unas pausas activas y dirigirnos, digamos, a orientar a esta acción, pues hay que hacerlo, hay que hacerlo. Digamos, el mensaje a los compradores, a los clientes importantes que hacen parte de este comercio del centro de la ciudad, es a que nos continúen visitando. Tenemos todas las medidas y una puesta en escena responsable para que ustedes como tal puedan continuar disfrutando de este producto colombiano. Así que la invitación es a que mantengamos esta disciplina social, depende mucho de nosotros, de nuestro autocuidado. Si algún empresario llega a notar una situación gripal en alguno de sus colaboradores, pues obviamente esta persona debe estar resguardada en su casa, pero pues digamos que son las medidas transversales a todos los sectores económicos. Hay que también aquí tener algo muy en cuenta y es que el teletrabajo es una opción para algunos modelos económicos, pero pues para nosotros el sector confección y textil, pues no lo es, porque el momento de verdad ocurre en las plantas de producción y ocurre en estos comercios. Así que, pues un parte de tranquilidad nuevamente para todos los compradores que nos visitan. Estamos listos, estamos asumiendo el reto con toda la seriedad y toda la responsabilidad y digamos que a modo general nosotros como gremio podemos ver aquí quizás una oportunidad teniendo en cuenta que esta experiencia, sobre todo para los países cercanos a Colombia, digamos pues esta experiencia de China y estar tan acostumbrados a este comercio, tanto en proveeduría como en producto terminado, nos deja la lección de que estamos listos digamos para proveer ese consumo interno. Y estamos listos, siendo muy juiciosos a tener una oferta exportadora y poder suplir las necesidades de ubicación geográfica próxima de muchos países de Latinoamérica, esto puede ser una oportunidad para Colombia. Así que, pues nuevamente desde la Cámara Colombiana de la Confección Afines agradecerles este espacio y entrego el micrófono a… Bueno, muchas gracias, saludo cordial a la mesa y a los asistentes, preocupados pero no derrotados, desde el comercio de San Victorino y de San Andresito queremos enviar un parte de tranquilidad a todos los visitantes y compradores del sector. Señor, nosotros desde que la señora alcaldesa de Bogotá y el Presidente de la República adoptó medidas especiales y alerta amarilla por la pandemia que se está viviendo no sólo en Latinoamérica sino a nivel mundial, adoptamos esas medidas en el sector de San Victorino y desde luego activamos nuestras brigadas de emergencia que de hace varias décadas están funcionando, siendo capacitadas para atender este tipo de contingencias. nosotros estamos adquiriendo en todo el sector nuestras herramientas de trabajo como lo son los termómetros digitales con tecnología láser para que los casos especiales que se presenten podamos atenderlos y dar aviso oportuno a las autoridades de salud para tratar de aislarlo y que no se presente. No podemos decir que no vaya a suceder, pero estamos tomando las medidas necesarias para que no sucedan. De verdad que es de conciencia, de trabajo, de esta industria dependemos muchísimas familias y no podemos permitir que se mengue. Nosotros queremos mandar esa parte de optimismo, queremos decirle que contratamos profesionales de la salud también para que en cada centro comercial, para que en cada establecimiento de madrugón estén absolutamente alerta y atentos a cualquier alarma que se nos puedan presentar. Recuerden muy bien que si no tomamos atención, si no tomamos precaución, el virus nos corona. Esto es una problemática absolutamente de todo. Gracias. Buenos días, mi nombre es Noemí Castro, directora científica de Fuller Mantenimiento de S.A. y Productos Perfez Limitada. Como aliados estratégicos estamos trabajando junto con el comercio de San Vitorino una campaña general de limpieza y desinfección de superficies de todas aquellas áreas y elementos que son de mayor contacto, como por ejemplo, barandas de escaleras eléctricas, ascensores, aplicando como tal detergentes, desinfectantes de amplio espectro que nos van a ayudar también en la campaña de prevención actual. Tenemos ambientes protegidos, limpios, desinfectados como tal, con los procedimientos establecidos, con las frecuencias que hemos tomado también como medida de contingencia, incrementando esas frecuencias diarias de limpieza y desinfección. Entonces, como tal, estamos también desde ese punto de vista adicional al lavado de manos y otras medidas que se han tomado, nuestras superficies están limpias y desinfectadas. Nosotros desde la Secretaría de Salud queremos decirles que la alcaldesa ha tomado las medidas necesarias para darle la tranquilidad a todos y cada uno de los que habitamos en Bogotá de que estamos haciendo un frente común para atender la emergencia del coronavirus. En primer lugar, recordarles las medidas de autocuidado que la alcaldesa nos ha mencionado reiteradamente, el lavado de las manos cada tres horas. Importante, las medidas que ustedes nos han mencionado en el día de hoy. En la rueda de prensa nos hizo claridad la alcaldesa de que los centros comerciales en este momento no tienen ninguna medida particular a la que ya se había mencionado en el caso de las aglomeraciones, que implica aglomeraciones de más de mil personas, en casos en donde no haya una distancia suficiente de dos metros entre cada una de las personas. En ese sentido, a la pregunta específica que hicieron sobre centros comerciales, ella estableció que no existe ninguna medida de restricción. Lo que en principio recomienda es autocuidado, recomienda adicionalmente todas las medidas de autocuidado colectivo y sigue a disposición nuestra línea 123 con el propósito de atender los casos que presenten sintomatología. Queremos recordar que la línea 123 funciona como funciona el servicio médico presencial, a través de un triage en donde se hace un análisis de cuál es la condición de salud de la persona que nos está llamando. Y a partir de eso se determina si es o no necesario enviar un servicio ambulatorio para que tome la muestra respectiva. Debe cumplir los casos o los criterios que se han establecido en ese triage para enviar el servicio ambulatorio. La línea está disponible las 24 horas y hemos venido conforme a la demanda ampliando la capacidad, aumentando el número de personas especializadas que están atendiendo en la línea y teniendo la garantía de que la información que estamos proporcionando sea información de calidad y completa para la ciudadanía. Agradecemos esta invitación y desde la Secretaría estamos disponibles a atender cualquier pregunta o circunstancia que se pueda presentar frente al tema. Quiero adicionar algo y es la necesidad de, como ustedes lo han mencionado acá, activar a nuestros brigadistas, que son personas que tienen una capacitación especializada de tiempo atrás. Nosotros vamos a poner a disposición de todos los brigadistas información oportuna y pertinente para que puedan acompañar los procesos de orientación e información. Con ellos queremos apoyarnos en la red pública y privada para lograr que la información fluya de mejor manera. Y el importante mensaje es decir que mantengamos la tranquilidad. La ciudad puede, como lo ha dicho la alcaldesa, contener esta situación y ha reaccionado en otras ocasiones, tanto la ciudadanía como las instituciones con la experticia necesaria. Y esa tranquilidad es la que debemos tener en este momento. Voy adicionalmente a pasarle el micrófono al doctor para que nos pueda, de la Secretaría de Salud, contar algunos elementos adicionales que se han venido trabajando desde las diferentes áreas y con relación al tema de aglomeraciones. Buenos días a todos. Desde la Subdirección de Gestión del Riesgo de la Secretaría Distrital de Salud les queremos compartir. Venimos trabajando en un plan de respuesta apoyando a todas las entidades que nos han solicitado la asesoría técnica para los aspectos de salud. De igual manera, en esa dinámica, la línea 1, 2, 3 ha comenzado a incrementar la solicitud de llamadas. Solo les comparto que entre 7 de la noche y 12 de la noche del día de ayer teníamos en la línea 1.900 llamadas represadas. Por lo tanto, la 2.000, es factible que llegara en ese momento en que estaban las 1.900 llamadas. La comunidad se ha disparado porque todos tenemos inquietudes. Pero yo quiero hacerle precisiones. Antes de estar angustiado, esté tranquilo. Preocúpese cuando. Cuando usted no tenga información, pero existe información por todos los medios. Solo que le queremos decir que deben ser informaciones oficiales, informaciones no vía WhatsApp, sino información transmitidas por las autoridades competentes. Para el país, el Ministerio de Salud. Para Bogotá, el señor Secretario de Salud, el doctor Alejandro Gámez López. ¿Cuándo pensar que se nos puede generar un problema en un centro comercial? Si usted organiza, si usted organiza en las circunstancias que estamos, si usted organiza en el centro comercial, que va a traer al artista X a que firme autógrafos. Le va a llegar mucha gente. Dos, algunos centros comerciales tienen plazoleta de eventos y deciden traer a la cantante ABC. Eso le va a generar aglomeración. Y en la medida en que estemos compartiendo muy estrechamente, a menos de un metro y por más de 15 minutos, vamos a tener la posibilidad de quedar contaminados, de quedar en contacto estrecho. Dos, tengamos responsabilidad personal, responsabilidad familiar y responsabilidad social. Si yo vengo del extranjero, de un país donde hay circulación viral activa, en donde la enfermedad se transmite de persona a persona, en Colombia aún no es así, los casos que estamos descubriendo son porque nos han llegado. Tenemos que tener aspectos claros. Responsabilidad individual. Digamos de dónde venimos, a quiénes, a las autoridades competentes. Si usted viene de Italia, del norte de Italia, si usted viene de España, su responsabilidad personal le lleva a que automáticamente, de acuerdo con las medidas nacionales, tiene que irse a autoaislamiento, a resguardarse 14 días en su casa. Pero no sólo se va a resguardar, usted va a proteger a su entorno. Y al proteger a su entorno, se va a colocar un tapabocas para que las secreciones que usted está emanando no vayan a contaminar a su familia. Y se queda guardadito 14 días en su habitación. Tercero. Tiene que tener en cuenta que si tiene fiebre persistente de 38 grados o más. Cuarto. Si está tosiendo y tiene dificultad respiratoria progresiva. Y entonces nos llamaban anoche y yo atendía la llamada y hablaba con la persona. Y yo estoy preocupada y porque tengo tos y tengo esto. Señora, tenemos 10 minutos de entrevista y usted ni ha tosido ni se ha ahogado. Cuando una persona tiene dificultad respiratoria se tose y no puede tener diálogo fluido. Preocúpese de responsabilidad familiar. Cuide a sus miembros de su familia y de responsabilidad social. Cuidémonos entre todos. Si yo tengo cuadro respiratorio trato de no acudir a una aglomeración a un sitio en donde estemos de manera conjunta. Si yo estoy en estas condiciones mejor me quedo en casa. Acuérdense estamos angustiados por el virus que nos está llegando. Pero en Bogotá está coincidiendo esta época con el primer pico de enfermedad respiratoria aguda que denotaba a los que residimos en Bogotá. Que es el inicio de las lluvias. Y entonces al inicio de las lluvias vamos a tener gripa todos. Lo que pasa es que el cuadro respiratorio que está llegando al país por el COVID-19 tiene la misma sintomatología que la gripa de acá. Solo para nosotros es fundamental entrar en casos sospechosos cuando usted responsablemente nos dice si yo vine de tal parte si yo vine de tal parte y al lado en el avión venía una persona que venía tosiendo y estaba mal. la Secretaría Distrital de Salud trabaja con la línea 1, 2, 3 nos transfieren la llamada estamos desbordados porque hay muchas inquietudes de la comunidad estamos trabajando con la línea salud para todos pero entiendan les pedimos que aquellas personas que cumplan criterio de caso son las que llamen para darle la orientación. la Secretaría está tratando de mandar vehículos a que hagan todas las consultas pero entiendan 1.900 casos va a ser imposible en 6 horas les pedimos entonces que se queden en casita cuidándose que no vayan a mojarse y fundamentalmente que estén hidratándose importante hay algunas personas que se preocupan porque virus es sinónimo de ponerse el matrimonio ¿sí? el matrimonio es lo que hace a veces mucha gente y va a la droguería de la esquina y le dice venga póngame un matrimonio analgésico antibiótico y un descongestionante los virus no se combaten con antibióticos no tomen antibióticos si se sienten muy mal acudan a la IPS que le está brindando la atención si no le brindan la atención por favor llamen al 123 así les toca esperar nosotros vamos a devolver la llamada y categorizamos su llamada 2. la Secretaría Distrital de Salud está impartiendo capacitación en modalidad virtual y en modalidad presencial para grupos reducidos en donde tratamos de que la gente esté separada las aglomeraciones de público en este momento están restringidas para conciertos están restringidas para actividades de Semana Santa estamos conversando con la curia para que no vaya a haber dificultades que todo el mundo tenga derecho a su profesión de fe pero en este momento como decía la doctora Diana no están restringidas para las actividades comerciales en centros comerciales lo único el mensaje es claro responsabilidad personal me aíslo si tengo cuadro respiratorio trabajo con salud ocupacional donde haya salud ocupacional y esas personas van a descansar por lo menos dos días mientras alivian sus síntomas y tercero tengo responsabilidad familiar la Secretaría Distrital de Salud para esta y para todas las situaciones de emergencia en lo relacionado con salud está presta a apoyarles quisiéramos contarle a todos los compradores de nuestro país que San Victorino son 17 manzanas unidas de comercio más de 5 mil establecimientos abiertos al público 24 madrugones que cada miércoles y cada sábado ofrecen lo mejor de los productos de la manufactura textil confección en el país y más de 20 gremios unidos entre cacharreros piñateros jugueteros lencería cuero perfumería químicos tenemos todas las líneas de comercio que surten al país y como Comercio Unido queremos invitarlos a seguir el hashtag Comercio Unido y Preventivo San Victorino ha tomado toda la normatividad que dictaminó el gobierno nacional y está listo y preparado para recibirlos y ofrecerles nuestros productos de comercio muchas gracias y Gracias por ver el video.